La peor situación que puede suceder en alguna operación de seguridad o alguna operación militar es que existan espías o que se filtre la información o que se infiltre a alguien para sacar información y que esta información sea llevada al enemigo, a la otra parte. Y al parecer esto es lo que está sucediendo. El trabajo de inteligencia que se está realizando de manera externa por las fuerzas democráticas, porque hay que generalizar todo, es esencial. Y es que así lo dejó dicho Iván Sibonovic en su último video, en donde supuestamente un equipo, o no, no vamos a poner equipo porque tampoco hay que llamarlo así, sino personas que están dentro del mismo régimen están actuando para las fuerzas democráticas que están trabajando en conjunto, como una especie de dobles agentes, sacando información y llevándolas esta información hacia las afueras. ¿Qué sucede con esto? Que Diosdado Cabello queda desenmascarado, que todos sus secuaces también quedan desenmascarados y que ellos intentan armar una cierta operación en caso de que Caracas sea invadida. O sea que, miren, dicen que el plan, que la causa ya casi Venezuela es una total estafa, de que es mentira, de que es un pote de humo, pero sí se reúnen, por si las moscas eran, para tratar de ejercer algún plan operativo eventual, en caso de que en la noche del cielo caraqueño vean paracaídas. Es que esto no va a suceder de esta manera. Estos tipos están totalmente equivocados. Las estrategias serán de otra forma, pero sí se ve y se siente que están totalmente asustados. Voy a pasarles por acá para mostrarles el video que nos deja Iván Simón Obis, quien es investigador criminal, analista de inteligencia y comisario del CICPC, con mucha experiencia también, preso político durante 14 años, logró su libertad porque se escapó del régimen. Y bueno, él los tiene entre CIC y CEA. Y vamos a escuchar acá porque él lo dejó en su canal de YouTube. Están todos invitados a su canal de YouTube para que vean este video, pero vamos a escucharlo y vamos a analizar acá. Ok, Yodau, esto es contigo. Contigo y el grupetín ese de malandros que te acompañan, ¿no? Granco, Hernández Dala, todo eso bichito. Yo sé exactamente lo que están haciendo. Te voy a hablar de una de las últimas reuniones que ustedes estuvieron, donde tuviste unas instrucciones y te voy a hablar del punto número 10. El punto número 10 hablaba que eventualmente si era tomada la capital, ustedes tenían que tener un plan para salir y entrar para, bueno, retomar la Caracas. Eso no va a suceder, Yodau. Te lo digo a ti y a todos los demás de tu grupo. Y no va a suceder porque estamos en un punto donde muchísimos efectivos militares y policiales no están dispuestos a seguir con ustedes. Por eso es que yo tengo toda esta información. Y por eso es que nosotros vamos a ganar. Tenemos meses trabajando la inteligencia. Y créeme que les he llegado muy, pero muy cerca. Nosotros tenemos un compromiso, que es el 10 de enero del año 2025. Y es ese día en que nosotros vamos a poder cantar victoria. Ustedes van a perder, te lo aseguro. Este mensaje es para los funcionarios activos y los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana. A todos ellos que de forma directa no les puedo llegar porque sencillamente sería inseguro. Un tema de compartimentación de la información. Lo que les puedo decir es que hemos avanzado en forma positiva. Tengo que repetir lo que he dicho en varias oportunidades. Hay un plan, hay una estrategia. Y una palabra que ustedes entienden perfectamente, disciplina. Nuestro compromiso, nuestro compromiso, que es el mismo compromiso que tienen cada uno de ustedes con el juramento que hicieron ante la patria, empieza el 10 de enero del año 2025. En este momento estamos haciendo todo lo necesario para garantizar que ese día todos estemos del lado correcto de la institución, del lado correcto de la ley, pero sobre todo, del lado correcto de la sociedad. Todos ustedes no son actores, son víctimas. La mayoría. Es un grupo muy pequeño involucrado en temas de violación de los derechos humanos. Y sabemos que ustedes inclusive son víctimas de eso. Es por ello que en el momento que sea necesario darán un paso adelante y serán parte de la reconstrucción de la nueva Venezuela. Se lo aseguro, eso va a suceder. ¿Qué opinan de esto, gente? Yo quiero ser muy directo y enfático. Al exponer esta información, no es que eso no lo debería ser, no, es totalmente a propósito, adrede, que el comisario Iván Simón Obis expone que está siendo informado de lo que sucede dentro de estas reuniones. Y miren el plan que arman, Son varios puntos, muchos puntos, claro, estas operaciones, ya como Diosdado Cabello, como ministro del régimen, ¿no? Interior y Justicia, maneja cierto personal de orden represor, ¿no? Del régimen y pues ellos en cierta forma están organizando las acciones por sí, son invadidos y si son superados en número o en fuerza. Y fíjense, el punto número 10 como lo dice Iván Simón Obis acá, en tal caso de perder Caracas, pues reorganizarse y volver a retomarla. Imagínense, pero es que yo también sé y tengo la convicción, confío plenamente en el trabajo, en el plan, en la estrategia, como dice Iván Simón Obis, que se está ejecutando, que esto no va a suceder y que Diosdado Cabello antes, ¿no? de que se implante algún plan operativo, igual que Nicolás Maduro, pues ellos serán detenidos o dados de baja. Porque eso es lo que ellos están buscando. Sencillo, directo y muy claro. Mi gente, esto, créanme, que va muy en conjunto, ¿no? con ciertas operaciones que se están dando alrededor, ¿no? de la recuperación de la libertad y democracia de Venezuela. Iván Simón Obis, lo hemos visto muy firme en trabajo constante, ¿no? de su especialidad que es la inteligencia, que es la investigación criminal, que es el conocer, ¿no? cómo, cómo trabajan los organismos, los funcionarios, las policías en Venezuela desde dentro, ¿ok? desde dentro. Así que, es importantísimo también que ustedes, ¿no? desde casa puedan entender, puedan comprender y me dejen aquí, abajo, en la caseta de comentarios, su punto de opinión. Porque, así como yo, ustedes tienen todo el derecho, ¿no? de seguir esta lucha y de opinar con respeto, por supuesto, y con mucho sentido común. Ya me vendrán a decir, no, que esto no se tiene que decir, que se tiene que actuar, los negativos, ¿no? que sabemos que son muchísimos los que se han dejado llevar, ¿no? por el, el juego de desinformación del régimen y del psicoterror del régimen, pero es que esto tiene que mostrarse para que Dios, dado cabello, sepa de que y entienda de que por su cabeza hay un precio, ¿ok? y que se le está respirando en el cuello y que más nunca, más nunca dormirá tranquilo. Bendiciones a todos, nos vemos en el próximo video.